Dios quiere tu corazón, nosotros dejamos huellas, ¿cuál es la tuya? Ya, ay corazoncito de mi vida, dueña de mis alegrías, latidito de mis ilusiones, yo no sé que haría sin ti No dejaré de amarte a ti, que en dudas caricias me haces feliz Si me preguntas como yo me siento, pues estoy contento por ti Tus ojitos de princesa amo, y tu carita alegre me hace feliz No dejaré de amarte a ti, que en dudas caricias me haces feliz Porque desde el cielo cuitan bien de ti, nunca estarás sola tú, mi amor Todos tenemos algo especial, tú y yo a ti caer Jesús 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 No dejaré de amarte a ti, que en dudas caricias me haces feliz Me haces feliz Y no dejaré de amarte a ti, que en dudas caricias me haces feliz Gracias Aplausos 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 Aplausos